qué tal mis amigos bienvenidos sean a este canal pues el día de hoy vamos a preparar un delicioso ceviche de pescado así que ya comenzamos vamos a utilizar pues la tilapia este es filete de mojarra está fresquecito además aquí pues ya lo pusimos en agua ya lo enjuagamos y estamos listos para cortarlos para decirles ahorita cómo lo vamos a hacer pues lo vamos a tener que escurrir también y vamos a irnos cortando de la siguiente manera vamos a hacerlo en pedacitos chiquitos de esta manera vamos a irlo rajando como en tiritas y ya después lo vamos haciendo como en cuadritos pequeñitos para que se nos pueda curtir bastante bien ahorita con el limón que le vamos a poner este paso pues lo puede evitar ahí cuando vaya a su pescadería ahí ya lo puede pedir que ya se lo den así como para hacer un ceviche usted puede hacer su ceviche pues de cualquier clase de filete de pescado que usted le guste pero este es uno de los clásicos en méxico nosotros que usamos para hacer este ceviche y además es un poquillo más barato que los otros pescados que son de mayor calidad pues ya todo el que vayan los cortando pues lo vamos a ir poniendo también aquí pues en un recipiente donde vamos a hacer nuestro ceviche bueno pues ahora vamos a agregarle aquí el limón con lo que vamos a curtir el pescado más o menos voy a utilizar unos 8 a 10 limones vamos a ir poniendo aquí todo el jugo de limón la cantidad de tilapia que estoy utilizando pues son dos libras y la cantidad de los ingredientes así como la verdura que vamos a utilizar pues puede ser al gusto y pues la cantidad pues es dependiendo pues cuánta cantidad vayamos a hacer yo lo que siempre recomiendo que para hacer un buen ceviche no importa si sea de pescado de camarón del que lo vaya a hacer usted de que siempre utilicemos del limón grande del verde ya que si utilizamos del limón amarillo o del limón verde pero del pequeño del tequilero pues puede variar pues el sabor y también pues el curtimiento de que le vayamos a dar pues a nuestro ceviche bueno mi gente aquí acabé de ponerle limón y miren hay suficiente limón para que se pueda curtir bien en total le agregué 10 limones y pues ahora le vamos a echar la sal y vamos a agregarle pimienta negra molida vamos a utilizar también dos cebollas una le voy a poner ahorita para que también se curta me gusta que se curta un poquito la cebolla y junto con el limón y el pescado la otra morada la vamos a poner ya cuando ya esté curtido para darle pues textura buena presentación más sabor con la cebolla morada así que solamente le voy a agregar la mitad me gusta el gusto y la cebollita que le quiera agregar usted voy a volver a revolver ahora solamente vamos a dejar que se vaya curtiendo aquí nuestro pescado y el tiempo que yo le dejo pues es al gusto mi gente yo sé que mucha gente le gusta con 15 minutos en cuanto le ponen limón le empiezan a poner la demás verdura pero yo solamente lo dejo por alrededor de una hora mientras voy preparando toda mi verdura termino pues ya le he hecho para eso entonces pues ya pasó como una hora verdad pero el tiempo de cultivación puede ser al gusto perdiendo 2 o 3 hasta 4 horas mientras tanto pues aquí voy a ir preparando la verdura mi gente como les dije vamos a picar el jitomate pues bien escritito y para esta cantidad pues voy a utilizar entre 8 a 10 jitomates ahí dependiendo que tamaño estén vamos a utilizar unos 2 a 3 pepinos vamos a pelarlos a mi me gusta agregarle bastante pepino a cualquier ceviche mi gente porque es bien refrescante y aparte pues bien saludable y además pues aporta pues un gran sabor a cualquier ceviche que váyanos a hacer y de igual manera mi gente pues también vamos a tener lo que cortar así bien escritito en cortes bien pequeñitos pues para que nos quede mucho más mejor aquí pues nuestro ceviche de pescado voy a utilizar la cebolla morada vamos a cortarla también bien escritita vamos a agregarle también unos chiles serranos estos ya los provee y están súper picosos así que no le voy a agregar tanto ya que pues aparte pues lleva al picante y todo salsita las tostadas que vamos a hacer de este pescado así que nomás le voy a agregar unos 4 pero la cantidad que usted le quiera agregar al gusto dependiendo que picocito usted lo quiera entonces vamos a cortarlos aquí ya tenemos también listos los chiles aquí pues antes de picarlos ustedes si no le gustan las semillas por salud lo que sea se las puede retirar antes de cortarlos ahora que les parece si también le agregamos aquí de cilantro fresco mira este yo lo de siempre le corto las patitas se las retiro ya utilizo más lo de arriba un ceviche pues ni modo que no lleve su cilantro verdad miren mi gente y mientras tanto voy a preparar aquí una salsita pues para darle más sabor pues a este ceviche de pescado voy a agregar aquí dos dientes de ajo se los voy a moler aquí voy a agregarle también aquí unas pimientas mientras tanto miren nuestro pescado pues ya para mí esto ya se puede comer va a pasar como unos 45 minutos a una hora desde que le pusimos a curtir y del mismo juguito de aquí de limón no les está curtiendo vamos a agarrar un poco se lo vamos a poner aquí en el molcajete que estamos haciendo y vamos a agregarle salsa inglesa un chorrito también vamos a agregarle un chorrito de salsa negra y un poco de salsa magui se lo agregamos un chorrito también vamos a agregarle también aquí unos chiles pekin esto nomás es para que de más sabor puede agregarle también el chile pekin para que el chorrito es más mucho más mejor y voy a continuar aquí moliendo mi salsa pues aquí ya quedó nuestra salsa sorpresa para aquí para nuestras tostadas esto también se lo podríamos poner directamente a nuestro ceviche de pescado pero como está bien picosita y pues más que lo picante pues es lo sabroso que está pues este mejor aparte porque al que no le guste muy picante pues ahí este que se sirva al gusto verdad y bueno mi gente pues vamos a comenzar pues aquí a agregarle ya nuestras verduras vamos a empezar a agregarle aquí con la tobollita morada agregamos los chiles serranos ahora voy a agregarle aquí los tomates y ahora vamos a agregarle pues más frescura y más sabor aquí con el pepino ya saben que el pepino pues es bien nutritivo bien saludable también y vamos a agregar el cilantro picado aquí ya lo probé y le siento que le hace falta un poquito de sal voy a rectificar con solamente un poquito ya que le agregamos bastante verdura vamos a revolver no hay que pasarnos ya que ahorita le vamos a agregar pues el clamato y el clamato pues ya tiene soy un también y de una vez pues vamos a agregarle también el jugo de clamato más o menos solamente le voy a agregar la mitad pero es al gusto si quiere agregar si lo esté todo y voy a volver a revolver miren nomás como va quedando esto que pinta tiene nomás que frescura que textura de colores y aún le falta eh quédese me hay y por último le voy a dar un retoque de la salsa que hicimos aquí en el moncajete mi gente miren un poquito más con este es suficiente voy a revolver nuevamente aquí ya quedó nuestro ceviche de pescado a mi estilo al estilo mexicano pues ahora ya no más queda pues a darle el gusto bueno bueno esto también lo puede dejar usted reposar por una media hora una hora para que pues también la verdura suelte todavía aún así su sabor y esto queda pues más sabroso pero ya se hambre ahorita la boca se me está haciendo agua y pues vamos a darle pues ya el gusto bueno nosotros es muy común comer el el ceviche ya sea de camarón de pesca de cualquier tipo de ceviche nosotros nos lo comemos así con con tostadas también algunas veces con galletas como cóctel miren nomás como se ve este ceviche y ni modo que no le vayamos a poner aguacate verdad ya saben que el aguacate pues es indispensable pues en cualquier marisco así que le vamos a agregar aquí también a nuestras tostadas ahora que les parece si le ponemos el toque final aquí con la salsa marisquera que nos acabamos de aventar mi gente la cual es súper deliciosa ya verá que le va a ir a cualquier marisco pues a darle que para luego es tarde mi gente y pues hay con su permiso verdad yo sé que se les está antojando va a tener usted que animarse a preparar este ceviche pero es que sabe no hay palabras para decirles quedó picosa pero bien sabrosa esa salsa se los recomiendo la salsa le da un gran sabor pero lo bueno que yo estoy prevenido miren mi gente saludo sinto también porque con esto nos vamos a despedir miren espero que les ha gustado el video si les gustó que no olviden compartir el video dejar su like, su comentario pues yo no me despido sino que nos vemos hasta el próximo video y